Entonces, Lucifer era o fue la primera creación que Dios hizo Y la hizo perfecta porque así dice la Biblia Perfecto eres, eras tú Porque Dios todo lo hace perfecto Así que dejas de estarte quejando por tu vida Porque Dios la hizo perfecta El detalle que muchas veces nosotros Nosotros mismos nos metemos en los hoyos No tenemos que meternos Dios te hizo perfecto Dios lo hizo perfecto a ti, a mí A cada uno de nosotros Dios no está jugando con nadie Dios no está jugando con nadie, amado Dios no inventa Dios no se pone a inventar Cuando Dios hace algo es porque lo hace perfecto Dios lo hizo perfecto Pero lo que ellos no sabían porque no había sido descubierto El plan que Dios tenía Was the plan that God had Y Dios empieza a mostrar Cuando Dios le empieza a mostrar el plan Cuando Dios le empieza a mostrar el plan Y le dice Y le dice Me vas a tener que adorar You're going to have to worship me Forma de humano In form of a human Según el estudio That's what the study is talking about Porque van a ser alguien Because they're going to be someone Who's going to be first En pocas palabras Estaba revelándole a Satanás Y a todos los ángeles A su hijo His child Jesucristo Jesus Christ Y cuando Lucifer se dio cuenta Que en un momento dado Él ya no iba a ser el primero Entró la maldad en su corazón Porque todo aquel que exige honra Es porque tiene algo en su corazón Todo aquel que exige honra Es porque tiene algo en su corazón ¿Si me entiendes? Y tarde o temprano Va a salir a luz Porque ante los ojos de Dios Entre el cielo y la tierra No hay nada oculto Vamos a ver Usted puede estar pecando Lo que usted quiera Tal vez yo no me voy a dar cuenta Pero Dios sí Pero Dios sí Porque dice el Salmo Que los ojos de Dios Están sobre la tierra Esperando que algún hijo de hombre Quiera adorarle Quiera buscarle Él está así Él está esperando Los ojos de Él están abiertos Lo está viendo He's seeing everything ¿Si me entiendes? Todo aquel que exige honra Es porque tiene algo en su corazón Es porque tiene algo en su corazón ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? La honra, amados hermanos Es algo voluntario Es algo voluntario Es algo voluntario Es algo voluntario La honra The honor Sale de un corazón Comes out from a heart Que valora A una persona A una persona ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? La honra Sale de un corazón Que valora A esa persona ¿Cuánto valora La persona del Espíritu Santo? No, se me durmieron aquí ¿Cuánto valora La persona del Espíritu Santo? Amados hermanos El Espíritu Santo Es una persona Que Él te escucha Él está ahí Para escucharte Él es una persona Tenemos que valorar Tenemos que honrar Al Espíritu Santo Una vez me dijo alguien Hey ¿Usted por qué tanto Hablan del Espíritu Santo? ¿Y de qué querés Que hablemos? Si Él es el que Se está moviendo A la tierra Si Él es el que Está dentro de mí Él es el que Está dentro de ti ¿De qué vamos a hablar? Del Espíritu Santo Es el tiempo de Él Es la obra de Él Este tiempo Es el tiempo Del Espíritu Santo El cual va a manifestar Al Hijo El cual va a manifestar Al Padre El cual va a manifestar La creación completa Y Él manifestó La creación Todo aquello que honren Al Espíritu Santo Dios va a hacer algo Dios va a hacer algo Sí amados hermanos 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 Y déjeme soltarle esto Para honrar al Espíritu Santo Para honrar al Espíritu Santo No es fácil ¿Sabes por qué? ¿Por qué dice la Escritura? Porque la Escritura dice No entristezcáis Al Espíritu Santo de Dios Es pocas palabras El Espíritu Santo es como un niño Amados hermanos hermanos Porque hasta una mentira Tan pequeña Puede entristecer Al Espíritu Santo No es fácil honrarle Pero tampoco es imposible Tenemos que honrar Como hijos de Dios Tenemos que honrar Tenemos que tener la capacidad De honrar Y lo primero O a la persona Que hay que honrar Es a Dios Dios es primero Porque Dios es primero ¿Usted está aquí Amados hermanos La Escritura dice Que Él es el alfa Y el omega Él es el principio Y en Él está cubierto Todo Satanás está bajo La planta de su piel Satanás está bajo La planta de su piel ¿Sí me entiendes? Él no ha perdido Ninguna batalla No ha perdido Ninguna batalla He hasn't lost A battle Cuando el diablo Pensó Que habían matado A Jesucristo Que habían matado A Jesucristo Él dijo Tuve la victoria Tuve la victoria Oh I have the victory Pero dice la escritura Que en los tres días Que Él estuvo muerto Se fue a las profundidades Y también les predicó El evangelio En pocas palabras Satanás haber dicho ¿Y tú qué estás haciendo Por acá? Satanás dijo ¿Qué estás haciendo Por acá? Se equivocó Oh he was wrong Pensaba que él tenía La victoria No, no, no Dios no pierde Nunca pierde Él nunca perdió Él nunca pierde Y si tú eres Un hijo de Dios Aunque lo que tú Estás viendo Que es una pérdida Quiero decirte Que es una ganancia Así que no te quedes En la pérdida Sal de ahí Y levanta Que viene una ganancia Más fuerte El apóstol Pedro Estaba una noche Dice que estaba cansado Estaba cansado De estar haciendo Lo que estaba haciendo Y aparece nuestro amado Señor Jesucristo Y le dice Amienta la red Al otro lado Que te voy a soltar Una bendición Pedro dijo Ya perdí todo Ya perdí las ganas Ya perdí todo Me lo apareció Cristo Y le dio Una gran bendición La red No soportaba Los peces Así que Cuando tú miras Una pérdida No mires eso Como una pérdida Míralas como una ganancia Míralas como una ganancia Míralas como una ganancia Míralas como una ganancia Lo que tenemos que hacer Es honrar a nuestros padres naturales La escritura dice Honra a tu padre Y a tu madre Ah no pero Él me abandonó Honra a tu padre Y a tu madre La Biblia nos dice Si Él te abandonó No lo honres Si Él te dejó No lo honres No Honra a tu padre Y a tu madre Y eso tiene una promesa Si o no Y te voy a alargar los días Y te voy a alargar los días Y te voy a alargar los días Entonces yo pensando en eso Dije una vez I said to myself Bueno ¿Cómo puedo honrar yo a mi mamá? ¿Cómo puedo honrar yo a mi mamá? Ya no estoy con ella Gloria Ya no estoy con ella Ella está allá En mi país She's over there En mi país ¿Cómo puedo hacer yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya me casé Ya no se metió En mi casamiento Gloria I'm tired Very tired Ya hice esto Lo otro Ya I did this I did that I'm going to go ahead And honor her With my parents You know Honor her like that Oh pero eso fue con mi mamá But that was with my mom Porque cuando yo tenía Como siete o ocho años Por ahí When I was seven Or eight years old Se separaron con mi mamá My parents Separated Eso fue con mi mamá Pero con mi papá Fue un proceso Fue un proceso Para poder honrarlo De la misma forma In the same form Y Dios Iba moldeando mi corazón Iba moldeando mi corazón He was molding my heart Que llegué al punto A tratarlos igual Cada primero y cada quince Every first and fifteen ¿Cuánto le gusta esa llamada? How many like that call? Bueno los que venimos de allá Bueno los que venimos de allá Hacen esa llamada Well the ones that come from over there Yes beloved brothers Start hungry Parents Doesn't matter if they left you Mire que interesante esto How interesting is this Que cuando Dios permitió La oportunidad de arreglar los papeles Is that when God allowed me to Me fui a estar más con él Que con mi mamá I was more with him Than my mother My mother was mad She was angry Me like relax I was with you my whole life I was with my dad I'd take advantage of that time We would wake up Really early Because the timing Was very different over there We would go over there And eat I gained like twenty five pounds It was a lot It was a lot But I enjoyed it Because then later on I couldn't go back so much I couldn't see him as much And when he died I couldn't be there for him Because of one small error Se me venció el pasaporte Because my pasaporte expired And I did not notice Entonces Cuando llegué Solo fui a ver la tumba When I went I just saw his tomb Pero hay que aprender a honrar A los padres The parents Do you understand me? Una vez One time Eso me hizo llorar That made me cry Porque cuando yo empecé A honrar a mi papá Because when I started Honoring my dad And someday he called me He said son Que Dios te bendiga That God blesses you A blessing broke Provocó algo grande And he provoked Something huge That I started to cry And I never thought That from his mouth A blessing would come Like that You understand me? Porque mi papá Porque mi papá Was very tough For him to come To the feet of Christ It was really hard Even until he died It was really hard Entonces Hay que honrar A nuestros padres We have to go ahead And honor our parents Entonces yo me metí A una locura And I went Into something crazy Because of the word We have to honor Our spiritual parents Entonces yo dije Wow Le estoy mandando esto A mi mamá I'm going and giving This to my parents To my mom To my dad I'm going to go ahead And do something With my pastor Al mes Something monthly Y es verdad And it's true And we could go ahead And talk Face to face Al mes Monthly Maybe It would be so So In the last years Like three years That I miss Al mes I give a monthly Monthly It's very impressive But I'm not saying it I'm not saying it Just because I'm saying For an example Because we have to think The first thing That you have to do Is honor God The second Is honor your parents Honor your parents Because when they leave What can we do? After the resurrection Or when we're in heaven But while you have life And they have life Honor them Honor them Because that has a promise We have to honor Our spiritual parents That's right And I have it written here But you have to honor Yourself as well You have to honor yourself There's people That honor themselves More Than others How is that? No They go ahead And give themselves Luxury And the others Starving No brothers If you're married Honor your wife And wife Honor your husband Yes brothers Yes It's true The honor is very powerful One of the things That impacts me I jump quickly To the spiritual parents Is because it has to be Already in your heart One of the things That is That the honor is not Adorar Worshipping Honor is not Worshipping Sino que es Valorar It's to value It's to value The honor is not Worshipping It's to value You understand me? Because many of us Worship God When we're going through it When we're going through it No It's to value Him In every moment In the circumstances We have to learn How to honor Him Are you here Brother Come with me to First of Samuel I want to go ahead And mention something Because what happens Why did I mention Honor? Why the honor Has to go with the first words Is what we read In Proverbs En Proverbio Capítulo 3 Verso 9 Leímos eso Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos ¿Está aquí amados hermanos? Entonces busque Primera de Samuel Capítulo 2 Versículo 30 Primera de Samuel Capítulo 2 Verso 30 Dice así la Escritura Por tanto Jehová El Dios de Israel Dice Yo había dicho Que tu casa Y la casa De tu padre Andarían delante de mí Prepuestamente Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo te la haga Porque yo honraré A los que me honran Y a los que me desprecian Serán detenidos En poco En pocas palabras In short words Dios God También te va a honrar Will honor you as well ¿Si me entiendes? Dios También te va a honrar God Will also honor you Dios No Se queda Con nada God doesn't Stay with anything ¿Cuántos han probado a Dios? How many have tried God Eso dice En Leviticus Probame en esto O Malakías O Malakai Gracias Es que hoy Estuvimos estudiando Ahí Levíticos Muchas cosas en la cabeza Pero Dios Honra A los que le honran ¿Qué tan importante Es la honra ¿Qué tan importante Es el honrar A Dios Con nuestra primicia Con nuestras primicias ¿Qué tan importante Es honrar a Dios Con nuestras primicias? ¿Cuántos están durmiendo? ¿Cómo many of you Guys are sleeping? Segunda de Corintios Vamos a ir un poco Más rápido Segunda de Corintios Capítulo 9 Segunda de Corintios Capítulo 9 Verso 7 ¿Qué tan importante Es honrar a Dios Con las primicias? Segunda de Corintios Capítulo 9 Verso 7 Dice la Escritura así Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Ama al dador Alegre You must each decide In your heart How much to give And don't give Reluctingly Or in a response To pressure For God loves A person who gives With cheerfulness Una de las cosas Que personalmente A mí me impacta Aquí en este versículo Que le dimos Que para mí Es impresionante Es que nos enseña Que las cosas Se hacen por revelación Y no por obligación ¿Vos está aquí amado hermano? ¿Las cosas Se hacen por revelación Y no por obligación? ¿Sí o no? Cuando hacemos el acto De dar nuestras primicias Es por revelación Usted no está obligado A dar nada Esto es por revelación Las primicias Se hacen por revelación Los diezmos Se hacen por revelación Las ofrendas Se hacen por revelación Los pactos Se hacen por revelación Los votos Se hacen por revelación Todo lo que tenga que ver Con esas cosas Se hacen por revelación Nada se hace por obligación Amado hermano Está en tu corazón Que tú lo quieras hacer Cualquiera te va a decir Lo mismo Prueba a Dios Hazlo 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 Que mira que vienen Cosas grandes Haz pacto Haz un voto con Dios ¿Está aquí? Las cosas Se hacen por revelación Según lo que dice Este versículo Cada uno De como propuso En su corazón Revelación Que sea revelado A tu corazón No con tristeza Ni por necesidad No No se hace por obligación You don't do it By obligation Ay que grande Este lugar Oh how big Is this place Let's see how They do it No 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 es por obligación No 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 es por obligación El apóstol Jimmy Power Dijo Si tus ojos Están puestos en él Él se va a encargar De los demás Él se va a encargar De los demás No hay que poner los ojos En la cuenta bancaria Dice a él No hay que poner los ojos En lo que entra Es impresionante Escuchar a esos grandes Siervos de Dios Hablar de esa forma Porque ellos hablan así Porque ya lo han vivido Ya caminaron por ahí Ya pasaron por ahí Si me entienden Es impresionante It's very impressive Pastores No pongan la mirada En la cuenta You can't put your eyes En quien diezma Don't put your eyes En quien diezma I don't know who tithes Pero me gustaría Empezar a chequear A los libros But I want to go ahead And start checking Porque son los primeros Que tienen que estar Diamando Because those are The first ones That have to do How are you going To be an example Con los demás With the rest Pero no hermano Tengo que estar tranquilo You have to be calm Why are we going To see that I'm going to have More white hairs These two years I've been having A lot of white hairs Beloved brothers Are you here Are you happy You have to be happy You know why Because this is done By revelation In short words If you don't want To do it There's no problem In that How the Americans Say You have to be relaxed Tienes que estar Tranquilo Tienes que estar Tranquilo You have to be relaxed ¿Si me entiendes Este tranquilo No pasa nada Nothing happens ¿Si me entiendes Porque hay cosas Como esta Esto es bien delicado Predicarlo Porque cuando uno Le toca el bolsillo A las personas Se suelta la guerra Entonces es muy delicado Compartir esto ¿Usted está aquí ¿Estás aquí? Es delicado Pero es bonito Aprender Que se hace Por revelación No por necesidad ¿Si o no? Romanos capítulo 11 Espero que usted Este gozoso Y confiando De que vienen Cosas grandes De que vienen Cosas grandes Romanos capítulo 11 Versículo 16 Dice así Si las primicias Son santas También Lo es la masa Restante Y si la raíz Es santa También lo son Las ramas ¿Le entendió? ¿Le entendió? Amado hermano ¿Si o no? ¿Si o no? Algo que me impacta A mí Es que cuando tú Das las primicias Lo demás También va a ser Bendecido ¿No entendió? Cuando nosotros Damos las primicias Lo demás Va a ser bendecido Si las primicias Son santas También La demás Maza Va a ser santa Si las primicias Son santas Lo demás También va a ser santa Amado hermano Si las primicias Son santas En poca palabra Lo que tú das Si lo que tú das Es santo Lo demás Va a ser bendecido Lo que está en tu casa Tu carro Todo lo que está A tu alrededor Va a ser bendecido Aún hasta la raíz Va a ser bendecido Va a ser bendecido Entonces regresemos A Proverbios Capítulo 3 Verso 9 ¿Cuántos están gozosos? Capítulo 3 Verso 9 Cuando uno aprende A hacer estas cosas Después uno dice ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Ah, tanto que perdí Ah, so much that I lost De verdad Por ahí hay personas Que llegan un poquito Pasado de edad Al Evangelio Y después dicen Ah, ¿por qué no lo hice Cuando estaba joven? ¿Sí me entiendes? ¿Sí o no? Proverbios Capítulo 3 Verso 9 Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Honor the Lord With your wealth And with the best part Of everything you produce Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán de mosto Then he will fill Your barns With your grain And your vats Will overflow With good wine No se olvide De lo que leímos De Romanos Capítulo 11 Verso 16 Que si las primicias Son santas También lo es La masa restante ¿Usted está aquí? ¿Are you here? En pocas palabras Si está un dólar De primicia Lo demás va a ser Mira, a ver Usted lo está dando Con el corazón correcto Entonces usted va Aprendiendo Lo que vamos hablando Después estamos hablando De la revelación Que esto se hace Por revelación No por necesidad Ni por obligación Y si usted lo hace Con ese estilo Aunque sea un dólar Lo demás va a ser Veintecido ¿Usted está escuchando o no? ¿Está entendiendo? Entonces en Proverbios Capítulo 3 Dice Y serán llenos Tus graneros Con abundancia En pocas palabras Escuche bien esto Por favor Póngame atención En pocas palabras Las primicias Te sellan Una temporada Que al final Vas a tener Con abundancia Las primicias Te sellan Una temporada Si tu temporada Ha sido pobre En escasez Las primicias Sellan Una temporada Porque la que viene Va a ser con más bendición ¿Usted está aquí o no? Va a ser bendecido Va a ser bendecido Con más Porque las primicias Lo sellan ¿Sí o no? Serán llenos Tus graneros Serán llenos Tus graneros Oh, habla al futuro ¿No? ¿No está hablando Al presente? ¿Fueron llenos Tu graneros En presente? No pasado Fueron llenos Not past ¿Y serán? ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Sin pocas palabras Si el año pasado Fueron llenos Este año Van a ser mejor Si el año pasado Fueron llenos Este año Va a ser mejor 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 Créale Amado hermano Este año Va a ser mejor Por ahí usted va a decir ¿Cómo pude yo Vivir este año? Con poco Pero me sobreabundo ¿Me escuchó o no? ¿Me escuchó o no? La verdad Uno está profetizando Aquí arriba Y ustedes Agarra esas palabras Que si el año pasado Fue de una forma Este año va a ser diferente Porque tu primicia Porque tu primicia Sella una temporada Y abre otra Una puerta A la nueva temporada Que viene Para ti Para tu casa Para tu familia Para tu generación Para tu descendencia Amado hermano Las primicias Te anuncian La cosecha Que vendrá Las primicias Te anuncian Las cosechas Que vendrán O como así Primera de Reyes Capítulo 17 Primera de Reyes Capítulo 17 Vaya conmigo ahí Rápido Las primicias Te anuncian La cosecha Que vendrá La cosecha La cosecha Que vendrá Primera de Reyes Capítulo 17 Verso 13 Elías le dijo No tengas temor Ve y haz Como has dicho Pero hazme a mí primero De ello Una pequeña torta Cocida debajo De la ceniza Y traémela Y después Harás para ti Y para tu hijo But Elijah Said to her Don't be afraid Go ahead and do Just what you said But make a little bread For me first Then use what's left To prepare a meal For yourself And your son Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho así La harina De la tinaja No escaseará Ni el aceite De la vasija De disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga llover Sobre la faz De la tierra For this is what For this is what The Lord The God of Israel Says There will also Be flour And olive oil Left in your containers Until the time When the Lord Sends rain And the crops Grow again Entonces ella fue E hizo Como le dijo A Elías Y comió Él Y ella Y su casa Muchos días Y la harina De la tinaja No escaseó Ni el aceite De la vasija Vengó Conforme a la palabra Que Jehová Había dicho Al profeta Elías There was always Enough flour And olive oil Left in the containers Just as the Lord Had promised Through Elijah ¿Está escuchando Amara? Are you listening To this? La primicia Que anuncia La cosecha Que vendrá El profeta Elías Le dice a la viuda Dame a mí primero Hey Está bien Haz como tú quieras Hacerlo Está bien Lo que tú has dicho Hazlo Pero hazme a mí primero Dame a mí primero Give me something first Aunque sea una pequeña torta Porque no hay suficiente harina Porque hay personas que dicen Yo no tengo la torta Pero tienes el material Para hacerlo Pero tienes el material Para hacerlo ¿Sí me entienden o no? ¿Sí me entienden o no? Porque hay gente que dice Que yo no tengo Pero tienes el material Para hacerlo Pero tienes el material Para hacerlo El profeta le dice Dame a mí primero Aunque sea una pequeña Torta Y todavía el profeta le dice Y hacelo bajo la ceniza Que así me encanta a mí Ponlo bajo la ceniza Porque I know it ¿Saben qué es lo que estoy viendo ahorita con eso? Cuando abajo de la ceniza Todavía hay brazas Todavía hay brazas Si tú lo pones en la ceniza Ya no hay nada Si tú lo pones encima En la ceniza Ya no hay nada Abajo todavía hay brazas Hay que meterlo bajo Bajo el fuego del Espíritu Santo Hay que meterlo en el altar Hay que meterlo en la braza Para que eso se cocine Para que eso sea mejor El profeta sabía Lo que estaba hablando Él sabía Que si lo ponía en la ceniza Eso no iba a servir para nada No se iba a cocinar Pero él le dijo Mételo abajo en la ceniza Que ahí es donde está la braza Ahí es donde está el fuego Ahí es donde vamos a ver la gloria Ahí es donde se va a ver Lo que en realidad está Conforme a lo que trae la bendición Las primicias te anuncian La cosecha que viene para ti Para tu casa ¿Usted está aquí, amada, hermano? ¿Está aquí, sí o no? ¿Qué poderoso lo que habla el profeta? Mire, el profeta Es tan impresionante que dice El aceite Y la harina no se te va a acabar Hasta que Jehová no haga llover ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabes qué quiere decir eso? En pocas palabras Vas a tener una bendición Continua Continua Vas a tener una bendición continua Vas a estar en continuo En continuo Bendiciéndote, bendiciéndote Dios te va a estar bendiciéndote Bendiciéndote Más Y más Y más Y más Y más Te vas a cansar menos Y Dios te va a bendecir Te vas a esforzar menos Y Dios te va a bendecir Te vas a esforzar menos Y Dios te va a bendecir Te vas a cansar menos Y Dios te va a bendecir Amado hermano Todos aquellos que le sirven A Dios de corazón Y entrega las cosas con pureza Dios te lo va a multiplicar Dios te lo va a dar Con una manera sobrenatural Viene una cosecha grande Vienen cosas grandes Aunque usted no lo crea Amado hermano Yo sé que para esta iglesia Vienen cosas grandes Porque después de cada proceso Viene una victoria Después de cada proceso Viene algo Después de algo Tan difícil Viene una victoria Vienen cosas grandes Por eso es que no es casualidad Que nos estemos conectando Con diferentes personas Porque vienen cosas grandes Así que usted prepárese Porque usted va a ser parte de eso Porque usted va a ser parte de eso ¿Sí me entiende? Usted va a ser parte de eso Y es tan poderoso Que el sábado 11 Le vamos a estar anunciando A toda la iglesia Lo que va a estar pasando Cómo vamos a estar trabajando La estructura Y la visión Porque vienen cosas grandes Porque vienen cosas grandes Amado hermano Cuando tú pones primero a Dios Cosas grandes vienen Cuando tú pones primero a Dios Es porque Dios va a exaltar algo para ti Dios no se queda con nada Él no se queda absolutamente con nada Pon a Dios primero Así te dice el Señor Ponme a mí primero en tu corazón Y vas a ver las cosas grandes Que voy a hacer contigo Vas a ver las cosas grandes Que voy a hacer Saca de la cabeza Saca de tu mente Esos pensamientos que te dejan Querer abandonar la situación Las cosas Ponme a mí primero Te dice Dios Pero ponme en realidad Como debe de ser Porque conmigo No tienes que estar jugando para nada Porque Él es Dios Él es el Dios de Israel El Dios de Jacob El Dios de Isaac Él es el Dios de este pueblo Él fue el que creó los cielos y la tierra Le dice Dios a Jacob ¿A dónde estabas tú? ¿A dónde estabas tú Cuando yo empecé a creer los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú metido? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Si yo soy el gran creador ¿Está escuchando o no? Amado hermano Dios es el grande Y dice la escritura Que para Él No hay nada imposible Para Él no hay nada imposible Lo que es imposible para el hombre Para Él Todo es posible Para Dios todo es posible El profeta Elías aparece En un momento tan difícil En unas circunstancias tan difícil La viuda dice Voy a hacer la comida Vamos a comer mi hijo y yo Y nos vamos a acostar a morir Y nos vamos a acostar a morir El proceso era difícil La situación era difícil La situación era difícil Se querían morir ¿Cuánto se quieren morir todavía? ¿Cuántos de ustedes quieren morir todavía? No queremos Pongamos a Dios primero El profeta le dice a la viuda Ponme a mí primero Ponme a mí primero Ponme a mí primero No se te va a acabar El aceite va a seguir Va a seguir creciendo Pero ponlo a Él primero La harina no se va a escasear Va a haber más Para producir Para producir Para producir La primera torta era Era pequeña Según la escritura Pero produjo una gran bendición Produjo una gran bendición It produced a great blessing Voy a volver a repetirlo Porque no sé si me están durmiendo I don't know Produjo una gran bendición It produced a great blessing La torta era pequeña Oh Espíritu Santo Aquí hay una persona Que dijo Señor ¿Cómo es posible Que yo solo te voy a dar esto? ¿Cómo es posible Que yo te voy a dar Esta primicia tan pequeña? Es tan pequeño Que no tengo nada que darte Pero el Señor te dice Aunque la torta sea pequeña La bendición va a ser grande Aunque la torta sea pequeña La bendición va a ser grande Por eso es que Jesucristo decía Esta mujer dio más que todos ustedes Porque ella dio lo único que tenía Y aquello está dando la sobra Ella dio lo único que tenía Así te dice el Señor Aunque la torta sea pequeña La bendición va a ser grande Oh Espíritu Santo ¿Usted está aquí o no? Dios es fiel Y estoy agradecido con Dios Que todavía me muestre esas cosas Espíritu Santo Tu gloria La presencia de Dios Habita en este lugar El ángel de Jehová Acampa alrededor de aquellos Que le temen Y los defiende Y si tú le tienes temor a Dios El ángel está contigo Amados hermanos Hay algo poderoso Yo no sé si usted está relajado Ahí donde está Pero si te subo aquí Hasta el altar Lo vas a sentir Cuando el Señor me mostró Eso de esa persona Que le decía a Dios Esto es tan pequeño Pero la bendición es grande Espíritu Santo Gloria Padre Gloria ¿Cuántos de ustedes son Joyful? Hasta los instrumentos Andan bloqueando Dios es fiel Dios es fiel ¿Usted está aquí o no? ¿Estás aquí hermanos? Elías Le dice a la viuda Tranquila Haz como tú has planeado Pero yo te voy a cambiar la dirección Haz como tú has planeado Pero yo te voy a cambiar la dirección ¿Cómo así? La viuda había tomado la decisión De cocinar una torta De cocinar algo Para ella y su hija Elías le dijo Está bien hazlo Está bien hazlo Como tú habías dicho Pero sabe una cosa Te cambio la dirección En pocas palabras Si tú no tienes nada Hoy va a ser más difícil ¿Cómo así? Esa torta va a ser villa Y quiero que me la cocinas así Porque es para mí Porque me tienes que dar a mí primero Le dice Me tienes que dar a mí primero A que hay personas Que Dios te va a cambiar la dirección Simple y sencillamente Y quiero profetizar Y quiero declarar esta palabra En parte de Dios Amado hermano Quiero declarar esta palabra En parte de Dios A que hay personas Que Dios te va a cambiar la dirección Simple y sencillamente Porque tomaste la decisión De dar una primicia De dar algo para Dios De decirle Lo voy a dar primero para ti Esto es tan profundo Que el Señor Esto es tan profundo Que quede una mujer Que le dijo a Dios Esto era para mis zapatos Pero te lo voy a dar a ti Esto era para mis zapatos Pero te lo voy a dar a ti Esto era para comprarme algo Pero te lo voy a dar a ti Cuando tú pones a Dios primero Cuando tú pones a Dios primero Él lo va a hacer por ti Él lo va a hacer por ti Cuando tú pones a Dios primero Él lo va a hacer por ti Usted está aquí amado hermano No se distraiga No se distraiga No se distraiga amado hermano El Señor está a punto De cambiarte tu dirección Espíritu Santo Tu presencia Dios es grande Dios es grande Dios es grande Va a haber un día Donde este tema Lo voy a predicar en otro lado Y le vamos a sacudir los zumbidos De los oídos al diablo Y a sus demonios Que quiere tenerte en la pobreza Que quiere tenerte en una mentalidad de pobreza La Biblia dice No guardes tesoro en la tierra Donde la polilla Entra y te lo destruye Mejor guárdalo en el cielo La escritura dice Que el que les presta El que le da Que el que le da al pobre Le presta a Dios Y usted sabe que es tan impresionante eso Usted sabe Que Dios sea tu prestamista No lo escuchó usted Él es el dueño del oro Y de la plata Él es el que gobierna tu vida Si él quiere Si Dios 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 quiere Y te mueres Y te mueres Así de paso Un soplido Y desaparecemos de aquí Pero la misericordia de Dios Son lindas Pero la misericordia de Dios Son grandes La misericordia de Dios Son grandes Usted está aquí Amado hermano Diga conmigo Pero dígalo Diga conmigo Y el diablo Está bajo la planta De mis pies Está bajo la planta De mis pies ¿Si me entiendes? ¿Si me entiendes? Porque Cristo está con nosotros Porque Cristo está con nosotros Si Él está con nosotros ¿Quién con nosotros? Y caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más a ti no llegarán ¿Usted está escuchando hermano? ¿Literalmente usted está escuchando Lo que Dios te está hablando Lo que Dios te está diciendo No te preocupes No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Espíritu Santo Dios es grande Amado hermano Dios es grande Es por eso Amado hermano Que estos actos Se hacen por revelación Porque aunque sea pequeño Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Hay gente que lo hace Por quedar bien Hay gente que lo hace Porque la Escritura lo enseña La Biblia dice Que esta mujer dio más Y nosotros dieron lo que le sobra Hay gente que lo da Porque le sobra Hay gente que lo da Porque le sobra ¿Usted está aquí? ¿Estás aquí? Dios es fiel Dios es fiel Primera de Corintios Déjenme terminar Dios es grande He sentido la presencia De Dios Pero no como ahorita Yo sé que un día Dios Me va a llevar A altar de nuevo Puedo sentir la presencia Este no es un show Porque los que Caminan conmigo Saben Que yo no ando llorando Tan fácil Ni aun que los profetas Me profetizan Lo que yo hago Es verlo a los ojos Porque necesito ver Si me están diciendo La verdad Necesito comprobar De donde está saliendo De que espíritu Está saliendo Siento la presencia Yo sé que está a punto De romperse algo Y sé que algo Va a romper Entre más Me critique El nombre Sale flotando El nombre Sale flotando En los aires La Biblia dice Que los ángeles Son mensajeros Pero Dios También usa Los demonios Dios también usa Los demonios Para que ellos Lleven el nombre Tuyo A diferentes lugares Oye estás viendo ¿Cómo así? La Biblia dice Que Satanás Iba en medio De los hijos de Dios De los hijos de Dios Y Dios le dice Oye colado Tú colado Bueno la Biblia No dice así Pero le dice Oye tú colado ¿Has visto A mi siervo ¿Has visto A mi siervo Claro que sí No hayas visto Claro que sí Amado hermano Porque también Los demonios Se encargan De proclamar Tu nombre A otro lado Si o no Si o no Y hoy en la mañana Hablábamos con los muchachos Que Jesucristo Entra a una región Y el ladrero Sale corriendo Y se postra Ante Jesús Y le dice ¿Por qué has venido? ¿Por qué veniste ahorita? Porque ellos conocen También Si o no vamos a hacer Ellos conocen Dios es grande No sé por qué voy a decir esto Pero no te olvides Que la humildad Es lo más importante En tu vida El vaso Que tenga humildad Es el que Dios Va a usar En estos tiempos Amado hermano Y el tiempo Estoy viendo Es el que Dios Va a usar En estos tiempos Eso es claro Hay personas aquí Que necesitas tener El corazón De este siervo No se me viene a la mente El nombre Pero tengo la historia No sé si era Malaquilla No sé qué Pero era un siervo Si usted ha leído La Biblia Lo va a captar Y si alguien Se acuerda El nombre Me lo dice Había un siervo Que le trabajaba A un rey Que le trabajaba A un rey Y dice la escritura Que el rey Le dice al varón Tu corazón Está triste Te miro mal Te miro mal Neemías Neemías Tu corazón Te miro mal Y le dice Señor El pueblo Un corazón Un corazón Humilde Porque nunca Habló con el rey Para beneficio de él Toda persona que es humilde Nunca Habla Para beneficio de él Sino que habla Para beneficio de los demás Para hacer crecer Así que te profetizo Si tú lo puedes creer Cré Pero que Dios Haga un corazón Como el corazón De Nebilla Humilde Queriendo agarrar Cosas para el pueblo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Tu gloria Tu gloria Dice la escritura No puedo entrar a Corintios Amado hermano Dice la escritura Que con Jesús Caminaban doce discípulos Y había uno Que se recostaba Al pecho Y escuchaba el latido Y escuchaba el latido De Jesús Estaba cerca del maestro Y fue tan difícil Sin temor a equivocar Fue tan difícil Que sus últimos días Los vivió En una isla Encerrada Donde nadie andaba Nada por él Y estando ahí Escribió el libro De las revelaciones El libro De la apocalipsis Impresionante Toda persona humilde Tarde o temprano Te van a mandar A la soledad Pero no te preocupes Que ahí salen Las mejores revelaciones No te preocupes Que ahí vas a escribir El libro de tu vida En tu soledad Vas a escribir El libro de tu vida ¿Quién te mandó A esa isla? ¿Quién te mandó A esa isla? De antemano Te profetizo Que ahí tú vas a ver Las mejores revelaciones Y como dice la escritura Que nos enseña Y nos compara Que somos como las águilas Que volamos en las alturas Sobre la tempestad Sobre los vientos Arucanados Elevamos nuestras alas Y volamos sobre las alturas Aunque el proceso De la montaña Fue difícil Quebrarse el pico Romperse todo Fue difícil Pero cuando tú te levantes Vas a ser una persona nueva Una persona diferente Una persona con una fortaleza Tan grande Que ni te lo estás imaginando Ni te lo puedes imaginar La fortaleza más grande Que va a entrar a tu corazón Para poder crecer y avanzar Y obtener Lo que Dios fue O lo que Dios asignó Desde la eternidad para ti Dios es grande amado Si o no La humildad Es muy importante Para crecer Para avanzar Para crecer Para avanzar Necesitamos ser humildes Si o no Si o no ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ir? ¿Cuántos quieren ir? Dios es grande Dios es grande Entremos a Corintios Corintios capítulo 15 Verso 20 1 Corintios Espíritu Santo Tu gloria Corintios capítulo 15 La Biblia dice Que había una mujer Que aunque Su marido Fue muerto Dice que nunca dejó A su suegra Se fue con ella A otra tierra Y le dijo Tu Dios será mi Dios Y tu tierra será mi tierra Tenemos que ser humildes Como ese tipo de personas La verdad no se me viene El nombre de esa mujer Ruth Tenemos que ser humildes Como Ruth Usted está aquí amado Tenemos que ser humildes Como Ruth Ella no dejó A su suegra No dejó a su suegra Sino que se metió A su Dios Y a su tierra Y así te dice el Señor Cuando tú tengas Un corazón como Ruth Aún En tierras lejanas Te voy a bendecir Aún en tierras extranjeras Te voy a bendecir Aún en tierras Donde nadie te conoce Te voy a bendecir Una, dos o tres Que agarren esa palabra Primera de Corintios Capítulo 15 Verso 20 Dice así Mas ahora Cristo Ha resucitado De los muertos Primicia De los que durmieron Es hecho Algo muy importante Que nosotros Tenemos que entender Que nuestro amado Señor Jesucristo Se convirtió En la primera primicia En la resurrección Él fue el primero Que resucitó Él es tu primicia Él es mi primicia Usted está aquí amado Usted está aquí o no Porque la primicia Significa también Lo primero de una serie Jesucristo Es tu primicia Y es mi primicia Él es el camino La verdad y la vida Él está con nosotros ¿Si o no? Él está con nosotros Es impresionante Porque lo que Él Va a hacer ¿Usted sabe amado Después de que Él Resucitó Se sentó a la diestra Del Padre Dice la Biblia Que es nuestro abogado Y dice la Escritura Que todo ojo Le verá Y todas rodillas Se doblarán Cuando Él Venga por su iglesia Cuando Él Venga por su iglesia Cuando Él Venga por su iglesia Y hay una Escritura Que le tomé una foto Déjame ver si la encuentro Hay una Escritura Espíritu Santo ¿Dónde está? No la encuentro Pero hay una Escritura Que dice En Santiago Capítulo 1 Verso 18 Que nosotros Vamos a ser primicia También Si me está entendiendo Amos hermanos Él es nuestra primicia Y lo que Él Va a hacer Es algo más grande Lo que viene Es algo más grande En Romanos Capítulo 8 Escuche bien Lo que le voy a leer Romanos Capítulo 8 Romanos Capítulo 8 Versículo 23 Ya para ir terminando Dice así la Escritura Y no solo ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos las primicias Del Espíritu Santo Nosotros también Que vivimos Dentro de nosotros mismos Esperando la adopción De la erección De nuestro cuerpo No lo traduzca Está bien El Espíritu Santo También es la primicia Cuando vino En el libro de los hechos En el tiempo del Pentecostés Cuando descendió En el libro de los hechos Amos hermanos Es la primicia De nosotros ¿Usted me está escuchando? ¿Me está escuchando? El Espíritu Santo Esto es la primicia Tuya No estás solo El Espíritu Santo Es una primicia Para nosotros Algo importante La presencia Y la obra Del Espíritu Santo En nosotros Muestra La gloria Venidera Más o menos Le captó Muestra la gloria Venidera ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo así? ¿Cuál es la gloria Venidera? La unción Los frutos Los dones La obra En medio De nosotros Es la evidencia Es la evidencia Es la evidencia Primera La unción Los frutos La unción Los dones Los dones La obra En medio De nosotros Es la evidencia Primera De la vida Que nos espera En el cielo ¿No quiere ir al cielo? De la vida Que nos espera En el cielo El Espíritu Santo Es la evidencia De la vida Que nos espera En el cielo De la vida Que nos espera En el cielo Así que pónganse Sobre sus pies Y vamos a terminar El Espíritu Santo De la vida